Que vida sabrosa Ahora que estoy vivo Yo voy a gozar Si después de muerto Yo no gozo más Yo vine a querer Yo vine a gozar Yo vine a querer Yo vine a gozar Si después de muerto Yo no gozo más Soy el que da su voz Soy el que trabaja Cuando uno se muere No se lleva nada La viuda está nueva y con plata Llega otro señor Que con trabajado Se arma el recocho Sua, 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 sua Yo vine a beber Yo vine a gozar Si después de muerto Yo no voy a gozar Si después de muerto Yo no voy a gozar Si después de muerto Yo no voy a gozar 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 Y es que mirala como rosa, el amor es más sabrosa Ay, el día que me muera, bastante gozado De rock y mujer, me la he vacilado Porque es que la vida es corta La vida es bonita, voy a disfrutar De rock y mujer, voy a parrandear Yo vine a ver, yo vine a gozar Yo vine a ver, yo vine a gozar Si después de muerto, yo no gozo más Soy el que la suba, soy el que trabaja Cuando uno se muere, no se lleva nada La viuda está nueva y con plata llega Yo vine a ver, yo vine a gozar Si después de muerto, yo no gozo más Si después de muerto, yo no gozo más Yo vine a beber, yo vine a gozar Si después de muerto, yo no gozo más Yo vine a beber, yo no gozo más Yo vine a beber, yo vine a gozar Si después de muerto, yo no gozo más Yo vine a beber, yo vine a beber, yo vine a gozar Si después de muerto, yo vine a gozar